Los sueños ya no están y la luz se perdió en la oscuridad Y el final se acerca ya, la suerte hecha de estar Hoy será el inicio del juicio final, vivirás, ya no estás Y volverás, en un grito yo te llamaré Responderás y el tiempo no se detendrá, pero yo sé que te alcanzaré Ánimo de la luz, nada me detendrá a mí Ahí voy de la luz, ni el amor que esperas tú El telón se cierra ya, sabes que no puedes hoy evitar el final Estás ahí y volverás, en un grito yo te llamaré Responderás y el tiempo no se detendrá, pero yo sé que te alcanzaré Ánimo de la luz, el cosmos de este corazón Ahí voy de mi luz, en mi corazón que vives tú Ánimo de la luz, nada me detendrá a mí Ahí voy de mi luz, ni el amor que esperas tú Ahí voy de mi luz, mi luz, nada me detendrá A mi voz de la luz El cosmo de este corazón Ahí voy de mi luz Mi corazón que viva es tu A mi voz de la luz Nada me detendrá a mi Ahí voy de mi luz Ni el amor que esperas tu A mi voz de la luz El cosmo de este corazón Ahí voy de mi luz Mi corazón que viva es tu A mi voz de la luz Nada me detendrá a mi Ahí voy de mi luz Nada más Ni el amor que esperas tu Gracias por ver el video.